¿Qué es la clínica de rehabilitación emocional? Para mí el tema es muy importante aclarar ese tema y decirle, al poner una clínica de rehabilitación emocional o de tratamiento emocional, la verdadera problemática está en la emocionalidad. La consecuencia puede ser una adicción, la mayoría habla de alcohol y drogas, pero hay otras adicciones, está el jugador compulsivo, está el mitómano, está la codependencia, están los desornos alimenticios, están muchos otros temas que casi nadie toca. ¿Tú te has sometido a tratamientos en otras clínicas? Hago 12 años viviendo mi tratamiento emocional para vivir estable emocionalmente, porque a final de cuentas de eso se trata y eso es lo que queremos hacer. ¿Ves distante la creación de la clínica? No, no la veo muy distante. En otros temas, Mauricio evitó hablar sobre Constanza, la hija de Edith González, quien quedó bajo la custodia de su padre Santiago Krill, y no bajo el cuidado de Lorenzo Lazo, con quien vivió su infancia al lado de su desaparecida madre. Lorenzo está un poco triste, a raíz de que Santiago ahora va a ser el tutor de la niña, como su padre. No tengo nada que decirte al respecto, yo creo que eso lo podrían preguntárselo a él. ¿Anímicamente cómo lo has visto? Pues, digo, como debe de ser, digo, yo he hablado muy poco, he hablado con el hermano, he hablado con Lorenzo, y lo único que te puedo decir es que están viviendo su huelo. Y sobre la posibilidad de apoyar a Constanza para la celebración de sus próximos 15 años, el actor aclaro. Pues, es que eso lo tendrían que ver, tiene sus papás, tiene sus tíos, tiene a su familia, y son más responsables y más encargados de ese tema. Yo involucrarme en temas familiares, no. Mauricio adelantó que su agencia de representación artística, con quien está suscrita Araceli Arámbula, hará y dirá sobre lo que ella quiera en torno a la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Pues, como agencia, pues, haremos lo que tengamos que hacer, de acuerdo a lo que ella quiera o no, sabemos que es un tema delicado. Mira, la serie le ha ido muy bien, que le sigue yendo muy bien. Por la parte de agencia, nosotros trabajamos para nuestra gente, y lo que nos solicite la gente es lo que vamos a cuidar. Mauricio Islas participará este domingo 28 de julio en la cuarta carrera a beneficio de la Fundación Pilares de la Familia en el Centro Cívico de Ciudad Satélite. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!